El vehículo es el cargamento de 2 millones de barriles de petróleo condensado iraní que va a llegar a Venezuela el cuarto del año Exacto A Venezuela Es increíble Pero leer el titular es increíble Es parte de lo que habíamos hablado también hace tiempo que es petróleo que se necesita para los mejoradores del clube venezolano y poder producir petróleo vendible Nuestro petróleo es extra pesado y necesita ser mezclado para poder obtener un petróleo comercial Claro, pero precisamente Irán La revolución Nosotros estamos en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista Por supuesto que el socio petrolero fundamental en todo esto viene a ser Irán Debemos recordar que Venezuela era el único país no islámico de López para 1998 Por eso la definición en el punto de lo que tenía que ver con lo que era petróleo El proceso revolucionario islámico tiene su cuota de avanzada política desde anteriores a Ahmadinejad en las reuniones con Chávez Por supuesto con Ahmadinejad se conquistó muchísimo más se avanzó mucho más en toda la estructura política y tiene también el balance adicional armado que es con la estructura de Hamás que ha hecho presencia en Venezuela de la manera más descarada Claro, pero eso... De acuerdo a Ángel Rodríguez, el diputado oficialista Esto es porque están obligados por el bloqueo a recibir estos productos La culpa es del bloqueo Como en Cuba toda la vida la culpa fue del bloqueo Ahora, en el caso Cuba, si se hiciera realmente un bloqueo donde solo entra agua y aire ¿Cuánto dura el gobierno? Nunca hubo un bloqueo Nada, no es que nunca hubo bloqueo Simplemente nunca hubo bloqueo Simplemente un cierre de relaciones comerciales entre los Estados Unidos y la isla el cual ni siquiera al 100% Pero si alguien viene del gobierno cubano viene a comprar aquí y pagan efectivo no hay ningún problema Por eso nunca fue al 100% Entonces, ¿dónde está el bloqueo? Nunca hubo bloqueo Pero hay gente que lo cree Y el mundo se lo compró El mundo compró la palabra bloqueo El mundo ha comprado todas las clases de aberraciones que siempre el comunismo ha mostrado Eso no... Eso... Mira, es algo tan viejo En estos días estábamos intentando explicarlo en una discusión con respecto a todas las mentiras que se compran desde siempre, ¿no? Y entonces, cuando... Previo a la Segunda Guerra cuando era Olomodor Cuando era Olomodor, por supuesto Era impresionante como llegaba información trascendida Era un rumor fuerte sobre lo que estaba ocurriendo en Ucrania y cómo murió la gente de hambre Pero mientras tanto existía un periodista si no me equivoco, al Times que había ganado un Pulitzer y él era el consentido de la Revolución Soviética en aquel momento y él se encargaba de hacer la propaganda y lo único que se transmitía en Occidente era la propaganda que decía este hombre y no la realidad que estaba viviendo el Imperio Soviético Claro La destrucción cómo estaba matando de hambre a todo un país a Ucrania Este... Pero la mentira es la que quedó Igual como queda la mentira de bloqueo igual como queda cualquiera de las mentiras que el socialismo promueve Sí Nadie habla del tercio de la población del país que sufre cortes eléctricos cada día de... que cinco de cada diez personas pueden tener dos productos de la canasta navideña solamente y las otras lo miran de eso nadie habla No, porque todo es destrucción Fíjate, cuando un país entra en un proceso revolucionario ya en la etapa en la etapa donde está Venezuela la depauperación la desolación que está viviendo la sociedad lo único que hace es fortalecer a las culturas revolucionarias Por eso es que uno siempre explicaba cuando decían no, cuando estalla el hambre y todo lo demás y uno explicaba no, el hambre no libera el hambre esclaviza Exacto Hoy tienes a toda esta sociedad sumida en esta esclavitud pues porque eso es lo que hace el socialismo te hace que tengas tanta necesidad de sobrevivir que no tomas el derecho a pensar que tienes derecho a vivir Entonces todo este tipo de cosas son muy bien estructuradas en la etapa donde Venezuela se encuentra en este momento en la etapa en que la revolución tiene a Venezuela en este momento tienes una sociedad que simplemente ya acepta como un hecho de que el chavismo está allí y no se va a mover nada lo moverá y busca intentar sobrevivir entre miserias electorales oportunismo o oportunismo asqueroso simplemente eso es un gran gran logro del futuro revolucionario que son procesos que no son nuevos por eso es que es tan importante la identificación del problema ideológico y dejar y quitar todo ese festival de pendejadas alrededor a todos estos degeneradores de opinión a todo este liderazgo político que ha sido simplemente cómplice de la destrucción de Venezuela y empezar a entender qué es un proceso revolucionario darnos cuenta que estamos inmersos en él darnos cuenta que el proceso revolucionario necesita que el país esté destruido para poder gobernarlo necesita todo este tipo de situaciones donde el envilecimiento y el embrutecimiento estén realmente reforzados en la sociedad para él poder seguir avanzando es un asunto realmente sencillo básico es una vez de la política que se ha negado constantemente en Venezuela te da un poco de tristeza escuchar venezolanos en el exilio que te empiezan a hablar de que extrañan a su patria de que la añoraron la lanza y cuando le preguntás que qué están haciendo o que no, no, no yo de política no hablo eso le destruyeron todo tú sabes que hay distintos problemas distintas realidades para entender el asunto venezolano y sobre todo del venezolano en el exilio el venezolano en el exilio en su gran mayoría no entiende no sabe de qué fue qué lo motivó a huir de Venezuela a dejar abandonar todo a exponerse a esas increíbles caminatas desoladoras por el sur del continente o la locura de intentar cruzar el río grande cada una de este tipo de cosas venezolanos que han dejado aquí sus casas cerradas esperando que en algún momento se las invadan cualquier cantidad de cosas ellos no terminan de entender que huyeron de el socialismo entonces como no hay una identificación política del problema creen que la política es simplemente aquella política de alcantarilla de alcalduchos de gobernadores baratos todas las ridículas que acabamos de vivir en esta elección o las estupideces de la asamblea nacional post constituyente de 1999 no entienden la importancia de lo que significa política y como la política te quitó la vida y nos robó el país ese proceso de ignorancia de la política y no querer entender el proceso político en el que estamos unidos va haciendo que el país se encuentre cada vez más abandonados por quienes deberían defenderla por los que son los verdaderos dueños de esta tierra el venezolano no logra entender por qué huyó y no quiere entenderlo porque simplemente no quiere entender algo mínimo de política se niega a comprenderlo y el que entra en un proceso esto es muy gracioso el que entra en un proceso de por fin así el asunto es política déjame intentar entenderlo cuando no quiere reconocer que ha sido cómplice corresponsable de cada una de los sucedidos debido a sus acciones a esa ridiculez de estar votando en tiranía o el darle su apoyo voz y representación a las estructuras de colaboracionismo que han hecho posible esta desgracia se sienten muy mal cuando se los recuerdan entonces piensan que no eso no es así y sufren entonces qué es lo que usted tiene como país una gran cantidad de venezolanos uno no entienden que los hizo huir dos están muy encopados intentando sobrevivir en su nuevo en su nuevo lugar de residencia tres tienen rabias personales hacia el país que no les determinan de entender que estás dejando lo que le pertenece a tus hijos porque la cabeza no les da para entender eso te encuentras también con esta otra parte la que no entiende la definición política y llega al exterior apoyando la definición política que los arruinó apoyando el proceso socialista es grande el aspecto y todo se basa simplemente en que se niegan a entender eso socialismo si entendieran socialismo entenderían cada uno de los puntos entenderían dónde está el razonamiento principal entenderían por qué la traición política entenderían todas y cada una de las piezas y agarrarían fuerzas para poder decir yo lo que quiero es recuperar a mi país si se entiende cuánto vale Venezuela y se entiende el fondo ideológico de lo que nos está matando la única respuesta a cualquier venezolano es esa yo quiero recuperar a mi país pero mientras quieran negarse a entender la verdad lo que vamos a tener es eso venezolanos que lloran y sufren por Venezuela pero sin querer tomar acción alguna porque no entienden ni quieren entender qué les robó su país creo que parte de esos venezolanos que están afuera son partícipes de que Estados Unidos inste al régimen de Maduro a retomar las negociaciones con la oposición venezolana ¿qué negociaciones? desde el inicio del juego de lo de México explicamos que fue un proceso por unos seis meses explicamos que venía la pausa por el proceso electoral pausa que se vio dentro del marco del asunto de Saab y todo lo demás pero era la pausa para poder llegar a las elecciones y en cualquier momento volvemos a a lo de México que existan unos venezolanos pidiendo en realidad ni lo creo simplemente es un proceso de publicidad la estructura de gobierno la estructura de oposición tiene gente en distintas organizaciones que van generando esa narrativa ¿no? y entonces esa narrativa es tomada por los medios de comunicación como real simplemente a nadie le importa que se vuelva a reunir el gobierno y la oposición en México siempre más más allá del negociado de lo que significa ¿no? las legitimaciones mutuas y el negociado internacional que significa mantener la imagen de que existe algún tipo de oposición política al proceso revolucionario pero se puede asegurar que ningún venezolano que esté preocupado por su modo vivendi o por soñar por recuperar a Venezuela tiene la más mínima importancia a lo que sucede en México si se vuelve a reunir ese comité de ratas claro claro porque ¿para qué? ¿como para qué el Consejo Superior de la Democracia Cristiana emite un comunicado hablando sobre el interinato de Guaidó? porque están más perdidos mira la democracia cristiana en América Latina tiene muchísimas fallas en Venezuela tiene un non plus ultra ¿no? cuando el mayor representante de la democracia cristiana era un comunista formal ideológicamente la cabeza lo que tenía era pura basura comunista como Rafael Caldera y ese era fue el máximo representante de la de la de social cristiana en Venezuela porque que estos señores digan que espérate que lo perdí el liderazgo político debe tomar que en primer lugar los efectos altamente negativos de poner fin a la existencia del gobierno interino el gobierno de facto de Maduro pasaría a ser el único gobierno reconocido en Venezuela y ahora ¿quién reconoce? ¿Nagüaidó? mira por eso es que volvemos a eso de el gran problema que hubo en el momento en que se desconoció el chavismo como gobierno y se reconoció a esta ridiculez del interinario y ahí vamos al inmenso problema y en donde yo señalo a toda la estructura política comunicacional académica de este país que le dio solidez a semejante estupidez va contra la lógica del pensamiento político simplemente era un absurdo simplemente era una gran estupidez y no veo a ninguno pidiéndole perdón al país por lo que hizo y eso es lo primero que deberían de estar haciendo todos y cada uno de los involucrados en este desastre pedirle perdón al país por haberlo sometido a esta estupidez pedirle perdón a cada uno de los países del mundo por haberlos hecho acompañar semejante estupidez esta estupidez que le costó dos años muy importantes a Venezuela los dos últimos años de la administración del presidente Trump y que entró en esta vorágine absurda y ridícula que monta el tinglado de oposición en Venezuela ha sido realmente criminal para con el país entonces más allá del acto criminal propiamente de lo que es el interinato y su entorno es el problema de la élite política comunicacional académica de este país que ninguno dijo no esto es un absurdo no esto no debe ser esto es una gran pendejada esto es un no sino que se pregaron los más cautos decían vamos a darle un voto de confianza imbéciles todos carentes de la más mínima noción política y culpables de este desastre todos y cada uno recién hablabas de que la gente muchas veces noción noción Gracias.